muy buenas a todos gente bienvenidos nuevamente al canal una vez más les traigo un vídeo de la marca inclo la cual ya estaba varias veces en el canal y bueno esta vez otra vez vamos a estar hablando de las agujas de inclo pero bueno más que nada de una nueva configuración que han sacado al mercado y bueno algunas otras un poco menos importantes pero que les voy a ir mostrando y el para qué uso sería cada una y demás en principio tenemos una 08 22 rs que nos vemos un poco el packaging este es normal nada del otro mundo bien este tipo de de presentación y como les digo sería 0.8 o sea 0.25 milímetros de espesor cada aguja y 22 round shader o sea que son 22 agujas pero un poquito más separado que una round liner y bueno el espesor de la agrupación de agujas equivaldría más o menos a una a una 11 rl aproximadamente así que es tan buenas como para marcar el contorno por ejemplo de algún tipo de tatuajes un poco más limpio a la línea porque son más agujas que una 11 rl que por ahí si les suele pasar que al hacer la línea le quedan las marcas de la aguja que sé que a alguna gente le pasa eso quizás no digo que sea la solución pero quizás con esto encuentre una mejora pero bueno siguiendo tenemos lo mismo que sería 08 25 rs lo cual equivaldría más o menos a una 13 rl son un poquito son tres agujas más así que un poquito más gruesas que la que la que vimos anterior y esta es una 08 013 rl también la aguja de 0.95 milímetros un cuarto de milímetro de ancho y una agrupación de tres agujas esta sí que viene con el packaging y el blister normal de de inclo y bueno la agrupación de agujas 0 3 rl pero al ser tan fina las agujas casi que equivaldría a una aguja sola se ve como si fuese una aguja sola prácticamente de lo de lo apretada que están las tres y lo y lo fina que son la verdad pero bueno yo no uso agujas simples así que no sabría decirle para qué las podrían usar más que para algún tipo de detalles en especial o algo de eso la verdad pero bueno si las puedo guardar y bueno vamos a lo más importante que es esta caja que ya les he mostrado en un vídeo anterior y la traigo hoy solamente para compararlas con las siguientes esta era no si se acuerdan una 12 49 round magnum 12 equivaldría a 0,35 milímetros de espesor en cada aguja y son 49 agujas y round magnum equivaldría a la curva de la agrupación también vienen en el magnum flat que serían planas y bueno estas lo mismo esta vez han hecho un packaging un poco más más bonito esta es la verdad que ya es brutal y esta es la agrupación y esta es la agrupación no sé si han alcanzado a ver 12-123 round magnum esto la verdad que ya es brutal obviamente esto bueno para trabajos grandes no solamente un blackout pero para trabajos grandes pueden llegar a usarlo más versátilmente pero esto ya si no es un blackout yo diría que no lo usas para blackout sí pero pero ya otra cosa fuera de eso no sé la verdad para qué se usaría como les digo 12 o sea 0,35 milímetros de espesor cada una y 123 agujas una de la otra en este caso esta es la round magnum y bueno de momento ya les digo tienen en 0,35 pero van a estar saliendo también en 0,25 y en 0,30 y bueno las tienen en round magnum y en magnum plana para que comparen un poco el grosor de lo que estamos hablando esa es la diferencia entre 49 round magnum que tampoco es una aguja normal es bastante grande a una 123 y bueno les voy a mostrar una de las de las planas así vendría su packaging apenas lo compran en cada caja trae 6 y estas son las M1 o o magnum magnum normal, magnum plana como quieran decirles pero bueno la verdad que ya hay varias marcas que están sacando este tipo de agrupación de agujas como EZ o Easy Tattoo como quieran decirles entre otras marcas también de producción sobre todo China y y bueno en principio no he visto ninguna que todavía haya llegado a copiar esto sé que Incluo ha sido el primero en fabricar este tipo de agujas y esta la verdad que también pero en principio no he visto ninguna que lo hayan llegado a copiar aún les recomiendo que la que las prueben si es algo que les interesa y si no que lo estaría bueno tenerlo simplemente por el hecho de tener esta esta cosa que es una locura en su colección y demás así que bueno eso sería todo por el video de hoy chicos nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!